El reclamo concreto es un incremento salarial por encima de la inflación real y que haya un plus que nosotros pedimos del 10% para los docentes que tienen especializaciones, 20% para los que tienen maestrías y 30% para los que tienen doctorado. Nosotros creemos que lamentablemente en la universidad hay muchos docentes jóvenes que podrían acceder a cargos superiores y no lo hacen por falta de cargos en la universidad con cargos de mayor jerarquía, pero independientemente de eso también creemos que hay docentes que por ahí tienen 22, 23 años de antigüedad y por no cumplir esos 25 años de antigüedad, hoy pierden el derecho que les otorgó el Congreso de la Nación de acceder al 82% móvil. Yo no quiero opinar de medidas de fuerza que hacen otros gremios hermanos, en el caso nuestro no convocamos a medidas de fuerza teniendo en cuenta que esta es la primera reunión de negociación salarial y bueno, esperaremos escuchar la propuesta efectiva desde el Ministerio de Educación y ahí analizaremos los pasos de seguir adelante. Nosotros en esta reunión hicimos un planteo, todos los sindicatos hicieron un planteo de cuáles son reclamos, tanto salariales como de otro tipo que tienen que ver con la carrera docente, con la capacitación, formación, con la autonomía de las universidades y esto bueno, el Ministro respondió a algunas y otros tomó en cuenta de esto lo cual contestará en la próxima semana. Nosotros hoy ya tenemos una base en la cual el Gobierno nos ha ofrecido, que es lo que se firmó con la CETERA, 2.800 de garantía salarial, que en el caso de los docentes con dedicación exclusiva sería 5.200, me parece que eso es un 22% de aumento sobre lo que teníamos el año pasado y nos parece que esta es una buena base como para comenzar a discutir una recomposición salarial que dé cuenta de la pérdida que puede tener el salario en este año debido a la inflación.